Lo vio y no quiso pitar, Mejuto. Es lo que siento. Yo creo que no, porque... Lo has comentado, lo has comentado, perdón, deja un poquito de... ¿Lo has comentado con él, con Mejuto eso? ¿Alguna vez se lo has dicho a la cara? Sí, sí, claro. ¿Qué te ha dicho? Nada, ¿qué me va a decir? Si estamos solos, ¿qué me va a decir? Nada, no puede decirme nada. Él ve perfectamente, porque hay una imagen que es la que no sale, no sé por qué, cuando él está mirando, al sacar el portero, y cuando ve el malotazo perfectamente. ¿Qué me preguntas todo lo demás? ¿A qué viene todo esto? Si ya lo has visto, si quieres pitarlo, lo pitas y si no, lo pitas. Entonces eso allí no se puede, efectivamente. Pero después con el tiempo te das cuenta de que fue realmente como hay los presos. Eso es lo que yo sentí. Dices, hubiese cometido una locura. ¿Qué significa una locura cuando dices? Si no es por el asistente o mi compañero, hubiese cometido una locura. ¿Qué quiere decir eso, una locura? Una locura puede interpretarse por querer abandonar y dejarlo todo, y mandarlo todo a la mierda. ¿Qué era eso? Y otra por decirle lo que después le dije. La locura simplemente era haber marchado de lo que más me gustaba. Por un simple error o por un momento desafortunado que tuve, ya no, como dice Petón, por algo que no vi, porque si veo, ten en cuenta que se va a la calle el del Zaragoza. O sea, perdón, el del Barça. Rafa, Rafa, mira, cuando yo te decía antes lo que te decía de los hábitos españoles, tú has dicho algo muy serio, que no creo que pasen advertido. Un ex juez de línea, el más polémico de los últimos, ha dicho exactamente que es verdad que siempre se beneficia a los grandes. Algo falla entonces en esta dinámica arbitral y en esto también tuyo. Y además te digo otra cosa, por acciones como esas, tuyas, porque lo que hay ahí no es un error, eso es el error humano, lo que hay es un paripez circense, de los dos. Rafa, y eso es, es el paripez circense, es lo que te ha marcado toda tu vida y luego yo creo que te ha incluido de ese protagonismo. Pero no te has vestido de árbitro en tu puta vida. En mi puta vida. En tu puta vida y no lo hagas. Porque yo no seré jamás un animalillo y oriente. Jamás seré un animalillo y oriente. Malísimo serías, porque para sentir como un árbitro tienes que vestirte de árbitro. Y eso no lo puedes decir. Pero me he visto de futbolista y de periodista. No te permito que hables como un árbitro porque no tienes ni puñetera idea de lo que es arbitrar. ¿Cómo te puedes tú meter en la piel de un árbitro, por favor? Lo he visto ahí. ¿Pero qué has arbitrado? Lo he visto ahí. ¿Pero qué has arbitrado tú? No he jugado al fútbol molestamente y siempre has jugado a nada. Tú no has jugado a nada. Sí he jugado. Pues arbitra el partido de los jueves. Y tú no has pitado bien en tu vida. Se marchan los jugadores, no lo acabas. El partidillo de los jueves, tú no lo acabas. Que no, hombre, que no. Y sabes por qué hay árbitro. Eso no es un error, Rafa. Eso solo pierde un error. ¿Sabes por qué hay árbitro? Porque no se ponen de acuerdo los futbolistas. Qué pena. Que tenga que haber un árbitro para que jueguen un partido. Pero ¿por qué favorecéis a los grandes? ¿Por qué tú te quieres ir a un árbitro? Porque un grande lleva 30 veces al área y uno pequeño llega dos veces al área. ¿Cómo cojones? Eso es otro topicazo que tenés. Ese es un topicazo, Rafa. Es muy malo. Es un topicazo. Malo ha sido tú. Dejate de decir nada. Malo ha sido tú. Que no es que te lo diga un periodista bueno o malo. Es que te lo dicen tus compañeros. Es que tú lo que te vistas del árbitro, hombre. Rafa. Que te lo dicen tus compañeros. Que no tienes ni puta idea. Gente que sabes que no tienes puta idea te lo ha dicho en privado. Y tú lo sabes. Nada, nada, nada. Vístete de árbitro. Vístete y árbitro. Y tú lo sabes. Vístete y árbitro. Y tú lo has montado hasta en túnel, Rafa. Vale. Hasta en túnel lo has montado. ¿Por dónde se va a Nigeria? ¿Qué sabes tú de Cuba? ¿Por dónde se va a Nigeria? ¿Qué sabes tú de Cuba? Rafa, echaste esa cocha en Nigeria. Te tuviste que cambiar a través de un hotel. Pues claro que echaba con tú de Nigeria. Te tuvieron que cambiar a la policía a través de un hotel. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la montas en todos lados, leches. La montas en todos lados. Y te lo has creído, Rafa. Y te lo has creído. Ese es tu problema. Ahora me doy cuenta de que ni has jugado a nada. Te importa un bledo el fútbol y solamente te gusta el teatro. No. ¡Vete al teatro! No. Del teatro se va a Messi. Que lo invitaron cuando juega en Londres. Ahí estás. He estado bien, Rafa. Bueno, antes de ir. A este lo que me interesa es el teatro. Un detalle, Rafa. Un detalle que sí. Ni ha jugado ni al ping-pong. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Un momento, por favor, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, en serio. Venga, no, y a mí me gusta la sinceridad. Es verdad que la sinceridad es lo fundamental y yo lo celebro, ¿no? Pero, te he visto, no conocía a este Rafa, Herrero. Es que es difícil no conocerlo. Cuando ponéis esto, es difícilísimo. ¿Cómo esto? ¿Qué es esto? Es uno que le está dando patadas cada 30 segundos. Tiene calante. Tiene calante. Tiene calante. Y le dice, vete por ahí, hombre, que solo me monta que quilombo. Le dirá, coño, estará harto de él, ¿no? Pues, coño, igual estoy yo de él harto. Porque lo que ha dicho, lo que ha dicho, bueno, que se lo haga mirar. No, no, no me va a mirar, no. Dice, favorecen a los pequeños. ¿Pero qué es favorecer? A los grandes, ¿no? A los grandes. Pero si un grande llega 15 veces al área en un partido y un pequeño 2, ¿dónde es más fácil que te equivoques? Por favor, razona, por favor, te lo pido. ¿Dónde es más fácil? ¿En 14 posibles penaltis o en 1? Joder, pues si te equivocas en 1 también. ¿Tú has visto el de Sergio García en el Camp Nou, por ejemplo? Yo no veo. Eso es imposible no verlo. No veo fuego porque no me gusta. Y no estabas tú, creo. ¿Sabes por qué no me gusta? Claro. Por esto. ¿Ahora te va a gustar el fútbol? ¿Cómo te va a gustar? Por esto. ¿Cómo te va a gustar? Por esto no me gusta el fútbol. No, ¿a ti te ha gustado el fútbol? Por esto, no, no. Porque es un trabajo, Rafa. ¿No te gusta por gente como Damián? Por supuesto.